Muy buenos días Enrique de Violeta, en realidad actualizando de a poquitos a poquitos vamos avanzando, ya tenemos un nuevo reporte de las 5 y 59 de actualización, hablamos de actas procesadas al 96.67% y contabilizadas al 95.07%. La cifra en porcentaje no ha variado mucho, pero Pablo Kuczynski tiene 50.15% igual que en el reporte anterior y Keiko Fujimori 49.85%. Estamos hablando que PPK ha obtenido 8.338.579 votos y Keiko Fujimori 8.287.713 votos. Ya estamos hablando de una balanza que favorece en algunos votos adicionales a Pedro Pablo Kuczynski. Estamos hablando ya de una diferencia de 50.866 votos entonces a favor de Pedro Pablo Kuczynski. que hay que indicar también que el número de actas que han sido enviadas al jurado electoral especial son en 1.240 y corresponde al 1.60% del total de actas procesadas. También hay que indicar compañeros que estamos hablando de un avance de actas procesadas en nuestro país, en el Perú, de 99.26% y si hablamos ya en el extranjero, llegamos apenas al 34.45% de actas procesadas. En Europa, de ese porcentaje, estamos hablando de apenas el 15.14%, todavía falta un amplio margen y en América 45.17%. Hay que indicar también que de estas actas impugnadas, que ya hablábamos eran 1.240, estamos diciendo que 260 son por razones de votos impugnatorios y algunas con más de un tipo de observación son 351 actas. Entonces, nosotros estamos aquí esperando que aproximadamente entre las 8, 9 de la mañana o finalmente, pues antes del mediodía, puedan dar un nuevo reporte aquí a través de una conferencia de prensa en la Oficina Nacional de Procesos Electorales. Recordemos, pues, que el jefe de este organismo electoral indicaba que entre el miércoles y jueves podríamos tener ya el resultado al 100% de actas procesadas. Pero sí hay que recalcar también, Violeta Enrique, que el día de hoy ya estamos contando entonces con las actas del extranjero que llegaron en todo caso en la noche, según lo que indicó Mariano Cucho, y también con algunas actas de las zonas más alejadas de nuestro país. Entonces, expectativa aquí también en la Oficina Nacional de Procesos Electorales. Vamos a permanecer aquí, por supuesto, para seguir informando cada avance, cada actualización que registre la OMP.